¿Qué es la Cintrosol? Es lo que al final nos hace ser una empresa líder en el mercado de post cosecha y lo que es muy importante para nosotros es cómo poder proteger esa propiedad intelectual que desarrollamos. El trabajo que desarrollamos nos ha dado lugar a un nicho de mercado y a un nombre con el que la gente reconoce nuestros servicios y nuestros productos y por lo tanto que alguien nos usurpe esa marca o haga un mal uso estaría aprovechándose de la fama ajena. Serían actos de competencia desleal y al final provocarían una pérdida o una rentabilización del esfuerzo que la empresa pone en el desarrollo de su actividad. ¿Qué es la Cintrosol? Cintrosol Cintrosol